¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy, la revista Cell, el día de hoy, 15 de abril, publicó un trabajo de investigación que tiene un montón de aspectos éticos a discutir. Este grupo de investigación del Instituto Salk para Estudios Biológicos en La Joya, California, un centro de investigación de primerísimo nivel que fue establecido por Jonas Salk, uno de los padres de las vacunas contra la poliomielitis. Salieron más o menos al mismo tiempo dos vacunas, la vacuna de Salk y la vacuna de Sabin. Y, bueno, Jonas Salk se convirtió rápidamente en uno de los grandes héroes, que ha sido olvidado, por cierto, por el gran público a lo largo de los años. Fue uno de los grandes héroes del mundo moderno porque la poliomielitis todos los años afectaba a millones de personas en todo el mundo y muchas personas quedaban en muy mala situación, quedaban paralíticas o incluso morían. El caso es que Salk funda este Instituto de Investigación con la idea de impulsar las ciencias biológicas. Y esta institución realmente ha conseguido ese objetivo a lo largo de su historia. tiene un currículum colectivo realmente espectacular. Es un centro de investigación, le digo, de primerísima línea. Y por eso no es de extrañarse que en la revista Cell, que es una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia y en particular, desde luego, en el mundo de la biología, Cell, S-C-E-L-L, perdón, C-E-L-L, es la palabra inglesa para célula. Obviamente se trata de una revista de investigación relacionada con la biología. Bueno, Cell tiene más de 150 años de existir. Es una revista de enorme prestigio. Y van junto con pegado. Normalmente encuentra usted trabajos de investigación, gente que trabaja en el Instituto Salk. publicado, publicados en la revista Cell. Solo que este en particular ha llamado la atención de muchísima gente, no solamente de nosotros, por el tipo de trabajo, por lo que se hizo. Verá, este grupo de investigación inyectó, tomó embriones de chimpancé y les inyectó células humanas, células madre humanas para ver cómo se desarrollaba. Parece un experimento tipo Frankenstein. Es decir, estos investigadores toman células humanas, las mezclan con células de mono para producir qué. ¿Qué es lo que están buscando estos investigadores al hacer esa mezcla? Aparentemente nada bueno. Lo que se busca con este trabajo es el desarrollar mejores modelos de investigación para la industria médica, por ejemplo. Muchos medicamentos prometedores contra el cáncer, contra COVID-19, contra toda clase de condiciones clínicas que requieren de un medicamento, a veces funcionan muy bien en pruebas en animales y no funcionan bien a la hora de llevarlas al ser humano. Y las pruebas necesarias para al final llegar a la conclusión de que el medicamento no funciona son muy lentas y muy caras. Las dos cosas. Aunque usted tenga muchísimo dinero, hay ciertos aspectos que no se pueden acelerar en la investigación de medicamentos. Entonces, muchos medicamentos muchas veces se han quedado en el tintero porque o no se encuentran los medios para hacer el trabajo de investigación o las instituciones y científicos que podrían participar no disponen del tiempo para ello. Eso significa entonces que probablemente ya habremos encontrado una cura efectiva contra algunas variedades de cáncer de no ser por este problema. Y lo mismo se podría decir de enfermedades neurodegenerativas, etcétera. El proceso a veces es lento. Por un lado, porque no hay suficientes científicos. No siempre hay suficientes becas y apoyos. Y no me refiero a México. No es una cuestión de aquí, sino es un problema mundial. No siempre hay lo que se necesita para que mucha gente estudie ciencia. Cuando la gente estudia ciencia, no siempre encuentran en dónde trabajar porque a veces no hay suficientes espacios de trabajo para los científicos, etcétera. Entonces, muchos, cuando un científico logra llegar a un ambiente de investigación, difícilmente va a aceptar un proyecto de trabajo que pueda tardarse mucho. Un científico tiene que estar produciendo continuamente resultados para poderse mantener activo. Hay una vieja frase en el mundo de la ciencia para referirse a esta condición. Dicen que en el mundo de la ciencia you publish or perish, es decir, o publicas o pereces. Ese es uno de los motivos por los cuales muchos investigadores no quieren involucrarse en un proyecto que pueda tomar demasiado tiempo. Y el determinar si una sustancia prometedora va a resultar ser efectiva en el tratamiento de seres humanos puede involucrar años, hasta más de una década. ¿Cómo acelerar este proceso? Uno es crear pequeños microórganos como les llaman los investigadores organoides humanos a partir de células humanas individuales, por ejemplo, de células madre que crean hígados, e inyectarles la sustancia para ver si sus hígados se mueren. Muchos medicamentos son procesados por el hígado. Entonces, si quiere usted saber si un medicamento va a ser tóxico, una de las primeras cosas que busca es ver si ese medicamento afecta al hígado o a los riñones, que son dos de los primeros órganos en ser atacados por un mal medicamento. Solo que hacerlo con seres humanos no lo va a hacer, ¿verdad? El cultivar un hígado humano en laboratorio es algo que todavía no sabemos hacer. En los últimos años hemos aprendido, aunque la técnica es cara y lenta, sobre todo cara, a crear microhígados humanos para hacer este tipo de trabajos. Pero generalmente estos trabajos son incompletos porque estos microhígados son mucho más sencillos que un hígado de la verdad. Sería ideal poder hacerle crecer un hígado humano a un animal, reemplazarle su hígado por un hígado humano o ponerle un hígado humano adicional a su propio hígado, aunque no sirva para nada el hígado humano, pero que esté vivo y que se le puedan inyectar esas sustancias para ver cómo opera. Eso sería lo ideal. Entonces, lo que se busca es ver cómo sobreviven las células madre humanas en un embrión en desarrollo de una especie diferente para ver si esas células madre que deberían formar hígado lo hacen cuando tienen de compañía a células de otra especie. Si la respuesta es que las células humanas de todas maneras se organizan para formar un hígado, entonces usted podría hacerle crecer un hígado humano o algo parecido a algún animal de laboratorio y hacer pruebas. Suena bien hasta ahora, solo que hay varios problemas aquí y todos ellos tienen que ver con cuestiones éticas. Para comenzar, es claro que la conciencia es un fenómeno que se da por grados. Es muy diferente el nivel de autoconciencia que tiene una lagartija, un gusano y un perro o un simio. Y la capacidad para sufrir está hasta donde sabemos directamente relacionada con el nivel de conciencia. El hacer experimentos en animales como simios basándose en esta idea que esperemos que sea correcta, el hacer experimentos con simios exige cumplir con una serie de alineamientos éticos mucho más grande y pesada que el hacer experimentos con ratas de laboratorio. Que de todas maneras existe un cierto nivel de protección para garantizar que a estos animales no se les hace sufrir de manera innecesaria. Que no se hacen experimentos innecesarios con ellos y que esos experimentos que se hagan van a rendir un resultado útil. El hacer experimentos de este tipo entonces se antoja incómodo, innecesario porque de proseguir estos experimentos podrían acabar creando simios que son animales con un nivel de conciencia muy similar a los otros animales que llamamos Homo sapiens nos guste o no pertenecemos al reino animal y por lo tanto estaríamos creando a un animal con una gran capacidad para sufrimiento con una modificación genética que no sabemos qué efectos pueda tener. El tener un hígado humano en el interior del cuerpo de un simio no sabemos qué le va a hacer al animalito independientemente de que se hagan experimentos con él o no. Los investigadores que trabajan este proyecto dicen bueno es que nosotros no pretendemos implantar esos embriones de hecho estos embriones vivieron hasta 20 días 19 días después de la fertilización si fueron fertilizados comenzaron a dividirse les inyectaron les pegaron células humanas madre que podrían eventualmente derivar en la creación de algún órgano y a los 19 días el embrión dejó de funcionar entonces lo único que quieren ver estos investigadores es bueno en estos días cuando todavía estamos hablando de un montón de celulitas desorganizadas y no de un organismo con un sistema nervioso desarrollado que es en donde reside la conciencia y la capacidad para sufrir y nada más queremos ver cómo funciona la bioquímica de esto para ver si hacemos experimentos con otros animales eso es todo eso es lo que dicen los investigadores y las personas que no están de acuerdo con este trabajo entre ellas muchos científicos dicen bueno sí pero el problema es que tú te puedes detener en este punto haciendo este experimento pero ya publicaste tus técnicas porque así es como se trabaja en el mundo de la ciencia se publica todo lo que uno hace incluyendo las técnicas ¿quién te dice que otra persona no agarra las mismas técnicas y la lleva al límite para tratar de crear chimpancés con hígados humanos y en el proceso probablemente torturar esos animales y si no los tortura el hecho de que les crezca un hígado humano torturarlos para hacer experimentos de medicamentos en ellos de manera indebida estos investigadores han hecho este trabajo desde hace tiempo han logrado hacer crecer híbridos humanos con cerdos por ejemplo o con con ratas no malentienda lo que le estoy diciendo se echan a andar unos embriones comienzan a dividir les ponen células humanas al lado para ver si las células humanas pueden convivir con las células de rata por ejemplo durante el desarrollo embrionario y se detiene ahí el proceso no se ha llegado a desarrollar un animal que tenga células humanas completas que integren un órgano completo estos experimentos son necesarios esa es la pregunta la necesidad de encontrar mejores modelos para probar medicamentos y saber si van a ser efectivos o no en seres humanos si van a ser tóxicos o no en seres humanos es muy grande hay muchos campos de investigación médica que se encuentran detenidos por la falta de algún mecanismo para decidir si tal o cual medicamento prometedor realmente o tal o cual técnica prometedora realmente van a curar un cáncer Alzheimer o alguna otra cosa como esas y hay millones de personas sufriendo esto todos los días en todo el mundo ese sufrimiento tiene que detenerse pero la cosa es si en la prisa por detener ese sufrimiento no vamos a cambiarle de forma muchas veces se ha discutido si la ciencia es una actividad moral o no si es ética o no la realidad es que en la gran mayoría de los casos las faltas importantes de ética que se le atribuyen a la ciencia en realidad son causadas por otros actores por ejemplo el mal uso de la energía nuclear no fue consecuencia del trabajo científico los trabajos los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica en muchos casos tuvieron que huir de la Alemania nazi o de los territorios conquistados más de uno de ellos incluso ganadores del premio Nobel perdieron miembros de su familia en los campos de concentración y estaban conscientes que Hitler no tenía la intención de detenerse en Europa entonces tenían que desarrollar un arma definitiva que le diera el triunfo a las naciones aliadas porque la alternativa es que ganaran las naciones del eje y que el mundo entero pudiera quedar en manos de una persona como Hitler esa era la perspectiva que ellos tenían entonces había una justificación para la realización de ese trabajo había que detener lo que sucedía en los campos de concentración que ya se sabía incluso desde antes del inicio de la guerra el primer campo de concentración fue Dajau y comenzó a funcionar en la década de los 30 poco tiempo después de que los nazis llegaron al poder varios años antes del inicio de la segunda guerra mundial se empezó a salir a correr la voz de lo que estaba pasando desde entonces entonces había una lógica incluso ética para el desarrollo de las armas nucleares pero los primeros en protestar en contra del uso de las armas nucleares fueron muchos de los científicos que la desarrollaron porque se dieron cuenta de lo que habían creado es raro que la ciencia por sí misma realmente quede involucrada en un conflicto ético muchas veces los primeros en generar objeciones éticas bien fundamentadas algún aspecto de la ciencia son los científicos mismos muchas veces se dan cuenta ellos primero que nadie del potencial ético negativo de un trabajo mucho antes que el gran público lo sepa el verdadero problema ocurre cuando en el punto de contacto entre la ciencia y otras actividades humanas por ejemplo entre la ciencia que es una actividad básica y la medicina que es una actividad aplicada o entre algún rincón del mundo de la ciencia y la industria y la industria o el gobierno la inteligencia artificial los transgénicos la ingeniería genética en general son tecnologías poderosísimas con un enorme potencial para el bien y por lo mismo para el mal también cualquier tecnología realmente poderosa tiene la posibilidad de convertirse en devastadora en las manos equivocadas y en convertirse en una verdadera bendición de nuevo en las manos en las manos correctas entonces este caso ilustra de una manera bastante directa y práctica el continuo dilema ético de la gente que trabaja en ciencia de frontera un trabajo científico bien diseñado puede generar una tecnología poderosísima que con pocos experimentos podría ayudarnos a encontrar la cura definitiva contra muchos de los grandes males que disminuyen la calidad de vida o incluso terminan con la vida de millones de personas todos los años podríamos evitar muchísimo sufrimiento pero la misma tecnología en las manos equivocadas puede generar verdaderos problemas éticos insolubles la misma tecnología que podría servir para encontrar curas contra enfermedades podría servir para hacer realidad algunas de las peores fantasías de la ciencia ficción recuerde que la primera gran novela de ciencia ficción fue escrita por una dama y la obra se titula Frankenstein gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias y enrique-ganem y enrique-ganem y enrique-ganem